Mucho más aerolíneas reprograman reinicio de vuelos hacia Nicaragua. En el caso de American Airlines, la Embajada de Estados Unidos en comunicado detalló que la aerolínea reanudará sus operaciones para Centroamérica hasta el mes de julio. Pedro Hidalgo nos cuenta. A través de su cuenta oficial en Twitter, la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado dirigido a sus ciudadanos, en donde se desglosa un calendario de una nueva reprogramación en vuelos de aerolíneas internacionales con conexión entre Managua y ese país. En esa carta se logra observar que estas empresas pospondrán sus vuelos hasta el próximo mes de julio, siendo reiniciados entre los días 4 y 8 de ese mes. Estas postergaciones realizadas por las aerolíneas son debido a las consecuencias acarreadas por la actual pandemia. Por último, la Embajada insta a sus residentes en el país centroamericano a utilizar los canales de comunicación oficiales de la institución diplomática para obtener información.